Dos líderes campesinos fueron asesinados en frente de sus familiares cuando se encontraban en una vivienda ubicada en el corregimiento de Puerto Oculto, en San Martín, al sur del Cesar. Se trata de Teófilo Acuña Ribón y Jorge Tafur, portavoces de la Comisión de Interlocución del Sur del Bolívar, Centro y Sur del Cesar, Sur del Magdalena y Procesos de Santanderes. Es de anotar que Teófilo Acuña tenía previsto denunciar públicamente las graves situaciones a las que se enfrentan las comunidades víctimas de la violencia. De acuerdo con las primeras informaciones, era uno de los líderes más luchadores y aguerridos, igualmente perseguidos, del Magdalena Medio. Las primeras versiones indican que junto a el líder social también mataron a Jorge Alberto Tafur en el corregimiento de Puerto Oculto, en el municipio de San Martín. Ambos fueron vistos con impactos de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo, según conoció CNC Valledupar. Los cadáveres fueron llevados a medicina legal para la respectiva necropsia. Esta es una zona donde los terratenientes y los intereses de la economía extractiva utilizaron los grupos ilegales, utilizaron el conflicto armado para desplazar a la gente que estaba en estos territorios. Y es así como fue desapareciendo el pescador, el campesino agricultor, pero también fue desapareciendo la ciénaga, el humedal y el playón, porque a mediados del 95 empezaron a hacer murallas y a secar las ciénagas como están. Cuando hacemos este recorrido, para muchos podemos pensar que esa es una carretera. Eso no son carreteras, son las murallas que utilizan para secar las ciénagas y los humedales, que entre otras, eso no tiene ningún permiso de la autoridad ambiental. Eso lo hacen sin ningún permiso, sin ninguna licencia, sin ningún estudio. Después la utilizan para sacar esa producción de palma, para sacar la leche del búfalo, para sacar el cultivo que hoy es el monocultivo del arroz y el maíz en la región. Porque las entidades del gobierno, tanto como la alcaldía, la personería, las inspecciones, siempre han estado en contra del campesinado, apoyando al gran tratateniente y paramilitar a Livio Díaz. Se formalizó una mesa de interlocución donde ya no había unos acuerdos, ya no había unos compromisos. Dentro de esos compromisos en esta zona, hay un compromiso de quitar esas murallas y luego pedir que quienes hicieron eso paguen por ese daño que hicieron. Pero eso no ha sido posible. El otro compromiso que ha estado y exigencia hacia el gobierno es el relinderamiento de los playones y los humedales y las ciénagas en el territorio. El gobierno dice que ya las ciénagas es donde está el espejo de agua porque nosotros decimos que va más allá, porque todo eso que han secado, todo eso que hoy han cogido para estos megaproyectos, hace parte de la ciénaga y del playón como tal. Como gobierno departamental del Cesar, rechazamos el vil asesinato de estos líderes sociales, Teofilo Manuel Acuña y Jorge Tafur. Nos solidarizamos de manera profunda con sus familiares y obviamente con todas las lideresas y líderes del Departamento del Cesar y exhortamos a los órganos de investigación a esclarecer de manera clara este vil asesinato que altera la tranquilidad del Departamento del Cesar. Sobre los hechos acaecidos en zona rural del Corregimento de Puerto Oculto, del municipio de San Martín, la Policía Nacional ha creado un grupo especial para trasladarse al sitio y apoyar al CTI y a la Fiscalía en la investigación que se está llevando a cabo teniendo en cuenta los hechos acaecidos donde perdieron la vida dos ciudadanos en esta jurisdicción. Es por ello que invitamos a los ciudadanos de bien para que por favor denuncien si tienen alguna información sobre estos hechos suscitados en esta jurisdicción. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver!